de la gala final del reto centroamericano de baile desde el foro cuatro de telecorporación salvadoreña por supuesto desde el salvador transmitiendo para panamá y costa rica eso está a punto de terminarse pero no sin antes que ustedes vean el último baile del equipo de el salvador quieres bailar así te quiero te amo hago todo por tu amor te entrego mi corazón eres lo más bello que a mi vida ha llegado mami no me dejes quédate a mi lado eres como ángel que cae del cielo te entregué mi amor porque yo te quiero amor no me dejes quédate a mi lado eres lo más bello que a mi vida ha llegado te entregué mi amor porque yo te quiero eres como un ángel que cae del cielo eres lo más bello que a mi vida ha llegado si algo te pasa no sé lo que yo hago me dejes quédate a mi vida ha llegado 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 No, 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 no Eres como un ángel que cae del cielo Te entregue mi amor porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres ¡Guau! ¡Guau! Bachata en este género libre De El Salvador A línea de jueces A línea de jueces por favor Equipo de El Salvador Después de su último baile Y con un ambiente Que Dios mío, por Dios Equipo de El Salvador Nuevamente les pido, a línea de jueces Vamos con... Me piden los jueces, piden la palabra Breve, por favor Me encantó, breve me encantó Ya, me encantó ¡Qué bachata tan caliente! Esto fue un bachata dinámico y muy creativo Me encantó Muy bien, a calificar Los tres jueces nos van a calificar En este momento Para el equipo de El Salvador Y las calificaciones son En pantalla Aparecen las calificaciones ¡Diez! 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 ¡Felicidades El Salvador! Otra calificación perfecta en esta noche ¡Diez! ¡Diez! ¡Y diez! Muchachos Ese es el cariño De su gente De su público De su pueblo ¡A camerinos! ¡A camerinos! Equipo de El Salvador Luciana, yo acá me encuentro con Carlos Que está obviamente muy contento Por este cierre Puntaje perfecto Carlos, ¿cómo estás? Bueno, feliz Y solamente quería agradecer al jurado Por todas sus críticas Y lógicamente Ha sido una competencia muy fuerte Queremos ganar Siempre con mucho respeto al rival Y tratando de jugar siempre limpio Y sabemos que los tres países Se han esforzado mucho El Salvador también Queremos ganar Y ojalá que esas notas alcancen Para que obtengamos ese primer lugar Pero muchas gracias Se les agradece de verdad Por ver el esfuerzo Y nada Agradecido con todos Por el jurado Porque ellos son los que nos dan las notas Y los que nos hacen crecer gala a gala Bueno, muchísima suerte Y muchísimas felicidades ¡Salvador! ¡Los vemos! Desde San Salvador Continúa el reto centroamericano de baile La gala final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!